El asambleísta Esteban Bernal. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, colegas. Creo que, en honor inclusive al tiempo y de las varias exposiciones que se han hecho con respecto al tema, creo que además ha sido bastante fructífero cada una de las intervenciones sobre el porqué de esta propuesta de reforma. Sin embargo, hacer unas pequeñas aclaraciones con respecto a las inquietudes que se generó previamente por algunos legisladores. El tema del vínculo que puede tener en este momento el consumo de energía eléctrica versus la tasa de recolección está estudiada, asambleísta Mauricio Proaño, perdón, mil disculpas, está estudiada. Hay dos estudios que lo presentó inclusive en la comisión la Empresa Municipal de Acero de Cuenca, una referencia de dos estudios, de hecho, por la Universidad de la SUAI en el año 2006 y por la Universidad de… perdón, el año 2010 y la Universidad de Cuenca en el año 2016, porque es completamente asequible entender que inclusive tiene una distribución social que quien más consume más paga. Bien lo decía el asambleísta ponente, el asambleísta Albornoz, que no va vinculado a la tarifa, pero sí va vinculado al consumo de energía eléctrica. Eso obviamente, presidente y colegas, permite que de alguna manera tengamos mayor accequibilidad a que los sistemas de recolección, que es un problema ambiental crítico para el país, pueda tener mejoras. Se presentó también una plantilla en la cual manifestaban que existe mayor conectividad en el ámbito de la energía eléctrica y no recolección. Quizá ese es el objetivo, que los municipios tengan ahora la posibilidad de alcanzar mejores sistemas de recolección. Veía que nombraba uno de mis cantones de la provincia de la SUAI, el cantón Oña. Efectivamente puede tener el 8% de nivel de recolección, lo cual es gravísimo por el tema del concepto ambiental. Esto le va a permitir quizá que a través de la energía eléctrica pueda acceder a un financiamiento y la estabilidad económica que requieren en un momento dado los municipios del país. Creer que los municipios tienen que autodeterminarse, efectivamente, pero hay ciertos hechos que no lo permiten. Aquí está un exalcalde como Fernando Callejas, que mientras escuchábamos del debate conversábamos de las dificultades que existen para los municipios en cuanto a la tasa de recolección. El gobierno municipal de Guayaquil lo hace, bienvenido sea, pero también hay información que el gobierno municipal de Guayaquil disminuyó la recaudación y subsidia el adicional. Tendríamos que buscar también esa autosustentación por parte de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y las empresas municipales que particularmente prestan el servicio. Y esto lo digo con propiedad, tuve el alto honor de servirle a mi ciudad de Cuenca como sugerente de la empresa municipal de aseo de Cuenca. Y conozco cómo el peregrinar con gerente tras gerente que cambiaba en empresa eléctrica, porque no había la obligatoriedad de la ley, era una discusión permanente porque no sabíamos qué hacer si al siguiente día nos quedábamos sin sistema de recaudación. Ahora dirán, claro, vamos por los predios, vamos por el agua. El agua no son iguales porque el consumo de energía eléctrica es el más cercano a la sensibilidad social. El agua comúnmente casi casi es plan entre el consumo de quienes más tienen y quienes menos tienen, porque generan la misma actividad y el mismo consumo, al menos relativamente, pero en el tema de la luz no. Un hombre de recursos, digamos una familia de recursos altos, tiene un consumo superior y eso es completamente comprobable a través de los estudios que hemos mencionado. Presidenta, creo que esto es importante para el país y yo creo que en el marco de la absoluta contribución que queremos darle al Ecuador, sobre todo al manejo de residuos sólidos, que dicho sea de paso, este proyecto tuvo el respaldo del Ministerio de Ambiente y obviamente un reparo por parte del Ministerio de Electricidad. Está bien, yo creo que ahí está el debate, tuvo el respaldo de los tres alcaldes, por decirlo así, de los tres alcaldes de las ciudades principales, de Guayaquil, Quito, Cuenca y también de la Asociación de Municipalidades, lo cual quiere decir que están enmarcados en una propuesta sana y de mejora para el desarrollo de las instituciones. Nada más, Presidenta, agradeciendo más bien que el debate se haya llevado con la altura necesaria y que efectivamente tengamos la posibilidad de lo más pronto volver a tratar en segundo debate por bien del país. Gracias.